Bien, pues, primero que nada quisiera agradecer al CEICH por hacer posible el curso y este evento. Y voy a presentar brevemente al profesor Dussel y también comentar unas reflexiones, ¿no?, que son importantes, bueno, que responden al por qué organizamos, digamos, este evento. Enrique Dussel es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino, naturalizado mexicano. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y, en particular, por ser uno de los fundadores de la filosofía de liberación. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, que ha contribuido a la construcción de una filosofía comprometida. Enrique Dussel ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro decolonial. Aquí, bueno, antes de presentar las reflexiones, quisiera también comentar que la editorial ACAL puso una mesa en el vestíbulo del cuarto piso, en donde está vendiendo ejemplares de pensadores decoloniales, entre ellos el libro Filosofías del Sur, del profesor Enrique Dussel. Bien, pues en el curso que estoy impartiendo actualmente, reflexionamos, entre otras cosas, sobre la dificultad de estudiar el fenómeno religioso sin reproducir lentes eurocéntricos y cristianocéntricos. Reflexionamos sobre cómo evadir una perspectiva secularizante que no permite valorar ni el fenómeno religioso ni las dinámicas de los diálogos interreligiosos. Incluso nos hemos preguntado qué es un diálogo interreligioso o cómo se da un diálogo interreligioso, ya que también hay muchas representaciones de diálogo que no son propiamente diálogos. Y todo esto desde una perspectiva teórica decolonial. Y es justamente aquí donde la obra de Enrique Dussel ha sido clave para el desarrollo, concepción y desarrollo de todos los temas que discutimos en el curso. Para mí ha sido una experiencia muy importante visitar su seminario, Dialéctica de la Modernidad, que ha impartido durante… bueno, yo he visitado dos semestres en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ya que he podido ver que su obra da a la religión un lugar primordial a la hora que él propone una historia de la modernidad. Más allá, en lo personal, yo creo que este nuevo momento que Dussel llama la transmodernidad, que sería el espacio en donde las partes negadas por la modernidad dialogarían con la parte positiva de la modernidad, podría traducirse como un diálogo interreligioso e intercultural. Bueno, por ello nos sentimos muy honrados realmente con la presencia de Enrique Dussel y esperamos que su conferencia genere interés hacia estos temas. Con esto quiero dar la palabra a Enrique Dussel. A ver, ahora sí parece que anda muy bien. Bueno, agradezco mucho esta invitación para, si no entendí mal, hablar sobre el tema que no me es habitual, porque hace tiempo que no doy una conferencia sobre este tema, y especialmente lo UNAM nunca le he dado, así que va a ser una novedad para mí exponer este tema. Era sobre el diálogo interreligioso, pero a partir de la teología a la liberación, digo para no equivocar el tema. Y por suerte me dijo que tenemos hasta la una. Por lo menos. Por lo menos. Bueno, porque después de esto voy a tener otra conferencia sobre el 150 aniversario de primer tomo del capital, y ahí me asignan 20 minutos. Entonces uno ya está psicológicamente condicionado y ya no dice nada. Pero cuando uno tiene más tiempo, entonces tiene el gusto de no estar justamente constreñido por el reloj que lo pongo cabeza abajo. Así entonces puedo hablar más tranquilo. Este tema es un gran tema. Que ahora empieza a cobrar más sentido, aunque no parezca. Digo ahora, después de casi 40 años. Porque cuando fue anunciado en medio de las batallas, de la lucha histórica, era normal. Pero después se fue aquietando y especialmente en nuestro medio universitario y más bien de izquierda, hablar de ciertos temas era completamente, no fuera de uso, sino era un tema inútil. Y el que se ocupaba de ello, perdía más o menos su tiempo. Pero los tiempos han cambiado y se ha tornado un tema central. Yo al principio voy a leer un poco, como para entrar en revoluciones, como motor, y después me voy a desprender el texto y voy a seguir avanzando. Quiero darle al tema tan traído y al mismo tiempo mal entendido, de una teología de la liberación. En la Facultad de Economía, aquí cerca, a pocos cientos de metros, hace como tres años, estuvo Michel Lévy, un gran pensador francés, de paso amigo, personal. Y cuando voy a París, pues voy a su casa. Entonces es un amigo muy querido. Y Michel Lévy es un judío, marxista, ateo, especialista en temas latinoamericanos, pero especialmente de la teología de la liberación, tiene más de un artículo. Y hablando ahí sobre Walter Benjamin, al que me haré referencia, en aquello de Walter Benjamin que habla del mesianismo materialista, Alguien le preguntó, bueno, pero cuando en el primer tesis del concepto de la historia de Walter Benjamin, habla sobre la teología, en aquel ejemplo que él da, que dice había un turco que jugaba al ajedrez, y entonces la gente más experta quería vencerlo, pero él siempre vencía en su partido de ajedrez. Tenía una mesita y los otros movían, y él movía, pero siempre ganaba la partida. Lo que pasa es que por un juego de espejos, debajo de la mesita había un enano, y este enano era un verdadero campeón de ajedrez. Y entonces le decía lo que tenía que mover y este ganaba todos los partidos. Ese enano maltrecho, dice Benjamin, del cual no se puede ni se debe hablar, y que gana todos los partidos, es la teología. Entonces, ciertos marxistas muy devotos de Walter Benjamin, dicen, es una mera metáfora, es un tema no central, esto de la teología. Pero lo que pasa es que no, ese tema en Walter Benjamin era muy central. Entonces, a partir de esta puesta hoy, sobre la mesa, tema, voy a leer unas líneas para comenzar. Debo decir que es el prólogo a la edición inglesa de un librito mío, que va a salir en Duke University Press, que escribí hace años de un seminario que hice en la Facultad de Filosofía durante más de un año, y se llama de una manera un tanto escandalosa, a tal punto que no lo publiqué en México, lo publiqué en España para que no me cayeran demasiadas críticas. Y luego, la primera edición, ya más amplia, salió en El perro y la rana, en Caracas. Este libro no se ha publicado todavía en México, pero ahora sí se está ya corrigiendo pruebas, y quizás en la Feria de Guadalajara lo va a presentar siglo XXI. y se llama Las metáforas teológicas de Marx. Se dan cuenta entonces que es Benjamín y es el tema, y entonces en la edición inglesa he escrito un pequeño prólogo que voy a leer ahora. Marx escribió, comillas, la crítica de la teología se torna en la crítica de la política. Es un texto de la introducción en la crítica de la filosofía y el derecho de Hegel. Allá por 1842 el joven Marx comenzó por la crítica de la política. Con completa coherencia se puede ampliar también que la crítica de la teología se torna también crítica de la filosofía, de la economía y de la política. Siguiendo esta indicación de Marx deseo justificar hoy en el 2017 introduciendo las metáforas teológicas de Marx en la edición inglesa una obra que en castellano tiene justo 30 años pero que recién ahora va a ser publicada en inglés porque debo decir que están algo atrasados en muchos temas. hace poco mi comentario a los Grundrisse que publiqué en siglo XXI en 1983 salió en el 2013 en francés y dice una novedad a la pensée francese una novedad en el pensamiento francés. el primer comentario a los Grundrisse de Marx en Francia en México lo había publicado en 1983 estábamos bastante avanzados a los franceses también este tema se avanza en Estados Unidos y Jameson de Duke University un buen marxista norteamericano cuando leyó mi texto pues recomendó su publicación en inglés y le gustó mucho quiere decir que algunos temas hemos planteado antes que el pensamiento el centro siguiendo esta indicación entonces me situaré bajo la inspiración del mismo Marx para hablar de la teología de la liberación para él la historia la filosofía y la teología se relacionaban íntimamente en el pensamiento crítico por ello escriben un célebre texto acerca de estos tres niveles epistemológicos filosofía historia y teología voy a leer el texto de Marx la tarea de la historia consiste en establecer el más acá de la verdad después de haber desvanecido el más allá de la verdad la misión de la filosofía puesta al servicio de la historia vean que está hablando de la filosofía y de la historia después de desenmascarar las formas sagradas Heilingsgestalt de la autoalienación del ser humano consiste en desenmascarar la autoalienación bajo sus formas profanas un Heiligen o decir que hay unas formas profanas de lo sagrado y ahí entonces pone lo siguiente la crítica del cielo se torna de este modo en la crítica de la tierra la crítica de la teología en la crítica de la política este texto nunca fue desentrañado por la tradición marxista leninista digo leninista además porque es la soviética pero tampoco por nuestra izquierda mucha gente nuestra marxista leer este texto le es muy extraño y no sabe cómo plantearlo porque quizás no conoce al joven Marx que mira acuérdense él iba a ser asistente de profesor de Bruno Bauer en Bonn una ciudad alemana y Bruno Bauer era un teólogo y viendo un poco las obras de Bruno Bauer son como 20 tomos son pura teología pura teología y Marx iba a ser el asistente pero lo echaron de Bonn porque él planteó el tema del ateísmo de una manera tan sugerente Bruno Bauer que los conservadores profesores luteranos de la facultad de teología de Bonn lo echaron y el pobre Marx se estaba preparando para ser el asistente del profesor de teología si no lo hubieran echado quizás ni estaríamos hablando de Marx porque habría sido un teólogo de segunda en Alemania pero como echaron a Bruno Bauer se quedó sin trabajo y entonces empezó a deambular y terminó siendo Marx voy a decir que bueno que echaron a Bruno Bauer de la facultad de teología vemos entonces que hay tres epistemes ciencias la historia la filosofía y la teología y escribo aquí quizás para escándalo de marxistas leninistas tradicionales que ya no quedan y de cristianos que han tomado a Marx como algo terrible ateo materialista completamente lejano de la tradición cristiana esos cristianos no leyeron nunca Marx si lo hubieran leído hubieran descubierto que su ateísmo ya es denunciado en 1844 cuando dice el ateísmo no tiene más función después que se ha negado la negación del ser humano y Marx nunca más habló del ateísmo y en 1874 le escribe a Engels el tonto este porque Marx se las traía el blöd este de Bakunin me quiere meter en la internacional una asociación de ateos socialistas y dice Marx yo no voy a dejar entrar a la internacional una institución teológica que divida a los obreros Marx no estaba por el ateísmo estaba por el antifetichismo hablando yo en Rabat Marruecos hace un año y medio me dijeron miren Marruecos hable de todo pero no hable de Marx porque ahí los intelectuales son muy creyentes y Marx es mal traído entonces les empecé a hablar de lo que es el capital y como se cree un dios y entonces un fetiche y la gente cree en él y digo Mahoma se abrió un puesto a este ídolo y no habría caído en la idolatría de exaltar al capital y cuando ya vi la cara de los 300 que estaban maduros les dije eso es lo que hace Marx dice que el capital no es dios y la mayoría de los creyentes creen que el capital es también dios entonces ellos están en contradicción ya verán ustedes bien en efecto Marx escribió de puño y letra que Thomas Münzer un rebelde campesino comillas por medio de la biblia enfrentó al cristianismo feudal de su época en el sencillo cristianismo de los primeros siglos ahí he enunciado el tema y quien me lo enuncia Marx ahí ya van a entender lo que es la teología de la liberación lo repito Thomas Münzer un campesino en las guerras campesinas debo decir que le fue muy mal a los anabatistas en Münster hay una iglesia donde hay una jaula arriba y era este Münster donde se firmó la paz de Westphalia de toda Europa y en esa jaula metieron los restos de los anabatistas para que se los comieran las aves de rapiña habían sido muertos y colocados ahí estos son los campesinos de los que habla Marx y dice por medio de la biblia estos campesinos enfrentaron al cristianismo feudal o es decir que había un cristianismo feudal como puede haber un cristianismo capitalista mire el señor Trump estuvo en el Vaticano y salió muy contento la visita del Papa pero la cara que tenía el Papa no era muy contento estaba mirando al suelo como diciendo no estoy de acuerdo pero en fin tengo que cumplir con la misión y esto lo dijo el otro día un líder mexicano al que le están robando la elección del Estado de México dijo el Papa no demostró ninguna satisfacción en el encuentro con el presidente de Estados Unidos ¿de dónde sale ese Papa? de lo que voy a hablar en una conferencia que yo di en el colegio máximo de Buenos Aires ahí entre el público estaba un tal Bergoglio en el año 1969 hace mucho también él escuchó estas cosas por eso no se escandaliza y eso ya es América Latina le estamos dando lecciones a los europeos y norteamericanos de lo que es un cristianismo no feudal ni capitalista sino que Thomas Münzer por medio de la Biblia enfrentó al cristianismo invertido en el feudalismo de su época con el sencillo cristianismo de los primeros siglos ¿qué pasó de los primeros siglos hasta el siglo 16 y qué pasó hasta el siglo 21? ah ahí está la historia vamos a hablar y continúa los campesinos utilizaron este instrumento la Biblia contra los príncipes la nobleza y el clero que notable ¿no? usaron la Biblia contra el clero y algunos y por eso Marx dice el origen de toda crítica es la crítica de la religión ustedes dirán qué personaje que no rinde pues un poco de veneración a las cosas sagradas un tal Yeshua de Nazaret que fue el fundador del cristianismo ¿qué hizo si no pasársela siempre criticando al templo? ¿ha leído usted el evangelio? miren contó una anécdota o un midrash que significa una construcción teológica racional pero para que la gente sencilla lo entiende el tal Yeshua era un gran intelectual era una persona palmo y entonces alguien le preguntó ¿qué significa constituir al otro como mi prójimo? y entonces el tal Yeshua miró lo que dijo venía uno por un camino y lo agarraron los ladrones y lo tiraron fuera después pasó ¿quién pasó primero? les pregunto a ustedes el público ¿quién el Yeshua fundador del cristianismo hizo pasar primero? tengo entendido que alguien que pertenecía a la misma tribu del sujeto abril en aquel momento no, no pero en ese en esa tribu en ese pueblo cumplió una función ¿quién hizo pasar primero? un alto exponente del clero ¿eh? un alto exponente del clero no, más 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 claro pasó un sacerdote ven como no leemos los textos el fundador del cristianismo hizo pasar primero un sacerdote ¿y el tal Yeshua era sacerdote? no, era un laico nunca fue sacerdote nunca celebró en el templo por eso acá mire que bien que dice los campesinos utilizaron este instrumento en la Biblia contra los príncipes de la nobleza y el clero el fundador del cristianismo pasó primero un sacerdote y no y no vio al tirado en el camino estaba preocupado por el templo lo que iba a hacer y no vio al tirado es una crítica teológica ¿quién pasó segundo? un levita era la aristocracia de Israel fue el que con Moisés liquidó a los a los seguidores de Aarón en el en el desierto lo más prestigioso de Israel lo hizo pasar segundo y no vio al tirado en el camino en tercer lugar ¿quién pasó? un enemigo del pueblo de Israel como si dijéramos hoy pasó marxista y ese vio al pobre lo tomó lo llevó a la hospedería lo cuidó y entonces dijo haz lo mismo ese era un crítico el fundador del cristianismo no era meramente un clero Marx sabía de lo que se traía pero no contra la religión sino había penetrado la religión más profundamente que los que la habían invertido van a ver ustedes este instrumento entre comillas es un volver a los primeros siglos del cristianismo además cristianismo viene de cristianoi en griego que viene de cristos que en hebreo es el mesías y por eso que Benjamín va a hablar de un mesianismo materialista y los cristianos no eran cristianos eran mesiánicos este es el nombre en los primeros siglos y los mesías hoy que es lo que significa ir despacio entonces ese instrumento es un volver a los primeros siglos de los mesiánicos y aún antes de su institucionalización como eclesía como comunidad constituida porque el fundador del cristianismo no fundó una iglesia fundió una comunidad mesiánica déjalo para que entre ah porque de acuerdo y pienso que es lo que ha intentado hacer etcétera ah pero a mí me gusta la luz pero bueno más se está refiriendo anticipadamente a algo muy semejante a lo que hoy llamamos teología de la liberación porque es un volver al origen de los primeros siglos aún antes de la constitución de la iglesia eclesía una asamblea organizada antes de la institucionalización en su versión más radical como la formulación sugerida ya indicado de Walter Benjamin deseo reflexionar sobre la cuestión no situándome subjetivamente como un creyente de una comunidad religiosa sin negarlo sino ante la objetividad sociopolítica cultural y económica del mundo actual esta etapa post-secularista que empezamos a vivir en el siglo 21 me permite volver al origen debo decir que hoy se está hablando estaba en Frankfurt me dieron tres libros sobre el post-secularismo interesante porque la ilustración fue secularista y dijo se termina la religión y ahora en cambio estamos en una etapa en que ante la evidencia que la religión vuelve fundamentalista con los maho en el islam pero fundamentalista con el sionismo y fundamentalista cristiano con los bush y con esta gente pues el fundamentalismo está en todas partes cuidado no solo islámico cristiano y judío y entonces como como la religión va a ser ignorada si está ahí sobre el tapete todos los días entonces hemos comenzado a estar hoy en una etapa post-secular pero que nos exige empezar a pensar todo de nuevo más allá de la ilustración que traía su trampa porque además de ilustración secular era capitalista y era metropolitana y era moderna y era una cantidad de cosas que hoy hay que liberarse entonces es uno de los niveles de esta negación y dice Marx por tanto pensaba Thomas Münster el cielo no es de otro mundo hay que buscarlo en esta vida y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí en la tierra ese cielo que es el reino de Dios este es un texto de Marx en luchas campesinas en Francia el MEV Marx Engelberg tomo séptimo página 353 de nuevo lo leo para que escuchen a Marx mismo por lo tanto pensaba Thomas Münster el cielo no es una cosa de otro mundo hay que buscarlo en esta vida esa era la consigna pietista de la reforma luterana y la tarea de los creyentes él no era creyente o era creyente no sé ni se lo atribuyo Porfirio Miranda mi amigo quiso probar de que Marx era creyente yo no yo digo eso lo sabe Marx y creo que se lo llevó a la tumba pero no no me no pregunto si era creyente yo pregunto el sentido de lo que él escribía y eso está ahí nadie nos lo puede negar la tarea de los creyentes dice Marx consiste en establecer aquí en la tierra ese cielo que es el reino de Dios y si en la tierra se instala un infierno pues esto no funciona y hay que mirar aquí con esta actitud objetiva y no solo subjetiva deseo que inclusive el increyente crítico de izquierda al que se dirige mi obra se entere de un discurso histórico teológico que destruye la justificación religiosa teológica de derecha en los sistemas dominadores tales como el capitalismo y el liberalismo y el liberalismo individualismo hasta político moderno que pasa por ser cristiano en este sentido que y ahora de nuevo otro texto la crítica de la teología se torna la crítica de la política mire en 1550 un obispo de Bolivia el primero se llamaba Domingo de Santo Tomás era bien dominico porque además de llamarse Domingo era de Santo Tomás que era Domingo pero en 1550 en Bolivia escribe este texto que yo he leído en los archivos de India escuchen lo sé de memoria porque está adelante en mi tesis doctoral a cuatro años que para acabar de perderse esta tierra los españoles y él era español han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios y es una mina de plata que se llama Potosí el obispo veía la boca de la mina como una boca del infierno y ahí miles de indígenas fueron inmolados al nuevo Dios no a huichilopostli al nuevo Dios el obispo veía la mina como el infierno y las víctimas humanas a un nuevo Dios la plata que va a ser el capital y todavía van a quedar horrorizados por algunas pocas víctimas que se inmolaban a huichilopostli en que la misma víctima estaba convencido de que su sangre alimentaría al Dios y por eso y por eso iba al paraíso más cercano de los más privilegiados en el otro mundo las víctimas al sol morían dignamente dándole la vida al universo mientras que los pobres indios que morían en las minas de Bolivia morían como pobres animales sin ningún sentido y eso era el nuevo Dios lo decía el obispo en el capital que estaban haciendo esto es lo que habla Marx cuando voy a Estados Unidos saco un dólar le digo miren este dólar dice en Dios confiamos en Dios nosotros confiamos y entonces yo les digo en Dios we trust compañero entonces realidad el que imprimió el dólar se olvidó una L en el oro confiado es el dólar es la inversión hay que poner de cabeza el cristianismo porque caminaba sobre la cabeza y hay que poner los pies como dice Marx en otras cuestiones eso va a ser la teología de liberación poner al cristianismo de nuevo de pie y citando y citando otra vez a Marx leemos un texto un tanto invertido por la tradición marxista al profesor Hauk gran profesor de marxismo en Berlín durante 30 años leí este texto y me dijo nunca lo había pensado el más importante profesor que fue a un profesor de Bolívar Echeverría en Berlín y que ahora dirige un diccionario de ocho tomos de marxismo leí ese texto me dijo achas no lo había advertido el profesor de marxismo en Berlín mire lo que dice Marx en la cuestión judía y de ahí que la crítica él es un crítico esté en el perfecto derecho no dice el creyente o el no creyente la crítica está en el perfecto derecho que obliga al estado cristiano que invoca la Biblia a reconocer lo torcido de su conciencia desde el momento en que la vileza de sus fines seculares cuando trata de encubrirlos con el manto de la religión se halla en flagrante contradicción con la pureza de su conciencia religiosa o es decir dice algo muy simple aquellos que en nombre del evangelio lo invierten porque que no se dan cuenta que están produciendo pobreza por la propia estructura de su sistema económico pues entonces toman la Biblia para justificar su inversión porque toman la Biblia para decir que la obtención de la riqueza es una bendición de Dios como lo pensó el calvinismo en muchos textos porque ustedes saben que en el deuteronomio uno de los libros hebreos y también cristianos no se podía prestar dinero al hermano entonces los cristianos en la edad media no podían prestar dinero al hermano pero necesitaban entonces le asignaron a los judíos que no eran hermanos de los cristianos que prestaran dinero y los judíos se enriquecían pero se enriquecían porque eran pecadores porque se les había asignado el que pudiesen prestar a los cristianos los judíos tampoco podían prestar a los judíos porque creían que el deuteronomio funcionaba pero Calvino le hizo una interpretación igual que Molina un jesuita de España dijeron si se puede se puede dar un cierto crédito por interés pero no más del 5% y una vez que permitieron el préstamo interés permitieron el capital financiero y se desató por eso es que los calvinistas de Ginebra se instalan en Inglaterra y son los presbiteranos que no son los anglicanos claro a veces los marxistas no saben de religión y no se dan cuenta la diferencia Adam Smith es un presbiterano calvinista él es el que inventa teóricamente a la economía política moderna pero la hace ahora coherente con el pensamiento cristiano pero le lleva a invertir el cristianismo van a ver cómo es la cosa despacito para que vayan entendiendo después pero la idea la da Marx la biblia va a ser usada para justificar lo contrario de lo que enseña porque dijo bien natural los pobres pero ahora justifica de que la riqueza como se lo dio a Job en la tercera parte del libro de Job después de estar todo mal con úlceras enfermo y todo Dios le dice ah justo Job ahora entonces te voy a dar un premio y le vuelve la riqueza a Job en la tercera etapa del Midrash que es muy interesante pero no tengo tiempo de tal manera que se ligó la riqueza a la bendición de Dios pero entonces ya no se vio la pobreza del pobre parece extraño que Marx hable de la pureza de la conciencia religiosa y de la biblia que se expresa en ese relato pero hay una contradicción el que usa la biblia y al mismo tiempo justifica la pobreza del pobre o el que inmola indios al nuevo Dios que es la plata y el oro que es contradictorio a lo que dijo el fundador del cristianismo porque para para confundirlo le dieron una moneda se acuerdan ustedes y entonces le dijeron hay que pagar el tributo o no hay que pagar el tributo si decía hay que pagar el tributo estás con los romanos y estás traicionando al pueblo de Israel si le dices no hay que pagar tributo entonces eres un luchador contra el imperio romano y eres un rebelde que merece la muerte o es decir si decía sí o no en los dos casos estaba perdido era muy inteligente entonces dice dame una moneda y él dice ¿qué es lo que ves en la moneda? la figura del César bueno si tú tienes la moneda y crees en el César paga el tributo tú crees en el César yo no y como yo no tengo la moneda ni creo en el César yo no pago el tributo pero a Dios dale lo que es de Dios que es todo tu ser no la moneda lo dejó desconcertado no no dijo ni sí ni no a la pregunta sino otras respuestas pero lo que dijo es que la moneda era un Dios y ese no era el Dios de Israel por lo tanto era antifetichista anti-idolátrico y los cristianos en su mayoría perdón no en su mayoría los cristianos ricos que el fundador del cristianismo dijo es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pase por cuidado la aguja era una ventana de los muros de la ciudad no es la agujita con la que yo puedo coser entonces era el lugar donde miraban los que venían de afuera pero no podía pasar nadie es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que si pasa por esa ventanita del muro que que contradicción hay entonces entre la biblia y el modo de por qué Marx quiere mostrar dicha contradicción claramente que interés tiene hoy en el presente político y económico alcanzar claridad en este tema voy ahora a leer cuatro posibilidades y después ya voy a pasar a tratar propiamente el tema nuestro esto es como una introducción hay cuatro posibilidades de relación entre el sistema político o económico y el cristianismo cuatro posibilidades y vamos a ver cómo se sitúa la primera relación es de que el creyente acepta la dominación práctica sea política sea económico social cultural acepta en la sociedad la dominación porque ha desconocido olvidado o encubierto los aspectos de su propia religión del cristianismo primitivo mesiánico donde le exigía la crítica al sistema en la etapa en que se comprometió en la liberación de los pobres y oprimidos los cristianos del primer siglo se opusieron al imperio no los cristianos el fundador el primero de todos porque se usa poner una una cruz y hasta lo tenemos como un signo religioso mira hasta qué punto las cosas se pueden invertir espartaco se levantó contra el imperio eran gladiadores y lucharon a muerte los vencieron y de Roma a Capua que son más de 100 kilómetros crucificaron 3.000 esclavos crucificar era matar en la silla eléctrica de la época a los que se rebelaban contra el imperio era un crimen político he dicho muchas cosas porque ahora creemos que la cruz es un signo religioso la cruz es un signo político con el que se mata de una manera atroz después de una profunda tortura al que se levanta contra el imperio y así murió el fundador del cristianismo debo decir que es el único que muere de esa manera quizás Mani fue crucificado cabeza abajo en las puertas de Babilonia quizás peor que el fundador del cristianismo los demás grandes fundadores Buda Confucio Mahomet y demás fundadores de religiones murieron por lo general de viejos pero el único que muere joven y crucificado y no solo eso cuando cuando el soldadito romano le está metiendo un clavo en su mano que no debe haber sido muy satisfactorio el hecho tuvo todavía la capacidad de dar el fundamento de la crítica de las ideologías dijo padre al soldadito perdónalo él no sabe lo que hace pero no dijo eso de Pilatos ni del emperador ni del sumo sacerdote ni de todos los demás que eran los que operaban detrás del soldadito era un hombre muy inteligente era un gran pensador era un gran teólogo no era un así no más líder popular el fundador del cristianismo tenía una metodología epistémica pero dentro de un episteme semita que no conocemos y por eso creemos que sus cuentitos que se llaman parábolas son cuentitos para la gente está construido por una lógica que resiste la lógica de Aristóteles bien me alargo yo pero por eso por suerte me dejaron un tiempo pero para explicar más las cosas porque las cosas hay que explicar la primera posible contradicción es que el creyente acepta la dominación práctica en el sistema y no habría contradicción entre el cristianismo si lo invierto y acepta la dominación de la sociedad y esa inversión se produjo en el siglo cuarto aunque muestran muy bien otros historiadores que se produjo antes de perseguir el cristianismo mejor dicho de criticar al imperio y por eso ser perseguido todos los que se llaman martis son testigos y no aceptan la divinidad del emperador pero al no aceptar la divinidad del emperador dicen muchas cosas Proudhon el que escribió la filosofía de la miseria que Marx leyó con detención en su prólogo dice una cosa que nunca se ha advertido por lo menos yo no he leído una advertencia sobre eso mire lo que dice Proudhon después de haber escrutado en lo profundo mi corazón el misterio de las revoluciones sociales he llegado a la conclusión que Dios es la hipótesis necesaria ¿por qué? porque si el sistema es divino el imperio entonces Dios está con el imperio y yo no me puedo levantar contra el imperio y contra Dios porque Dios es perfecto pero si yo niego la divinidad del imperio y el imperio es imperfecto entonces me puedo levantar contra el imperio negar la divinidad del imperio era el fundamento de una revolución contra el imperio era el pecado máximo que se puede cometer porque usted podía decir cualquier cosa pero tenía que aceptar la divinidad del César y el César era el sumo pontífice pontífice significa puente era el puente entre los hombres y los dioses ahí lo destituyen los cristianos dice el César es una persona y el dios Marte que es el de la guerra es una hechura humana y que me dicen que la tierra es Dios no si yo agarro la tierra y lo pongo al fuego y hago un ladrillo dice discurso contra los griegos de Tassiano y se ríen de los dioses romanos los romanos dicen son ateos de todos los dioses romanos era verdad todos los dioses romanos eran negados por los cristianos a los circos la acusación de ir a los circos era por ser ateos porque el dios de ellos era otro que todo pero entonces todo no era divino y lo secularizó a todo la la secularización se funda en que la divinidad es otro que todo eso hasta san juan de la cruz lo sabe en su subida al monte carmelo dice después de todo hay nada pero esa nada es la libertad absoluta de dios para san juan de la cruz entonces el cristianismo en el siglo cuarto de perseguir al imperio constantino se apoya en los cristianos porque dioclesiano dividió el imperio en cuatro partes constantino estaba en las galias venció al que estaba en el en el mediterráneo lisinos venció al otro y constantino venció a lesinos y se quedó el emperador pero la parte más cristianizada estaba en turquía que era en la tierra de lisinos entonces le dijo a los cristianos les doy libertad y era justo el pueblo que apoyaba lisinos y él estaba en las galias le dio la libertad a los cristianos que se levantaron contra lisinos y apoyaron a constantino constantino era un buen político se apoyó en los cristianos para liquidar al contrario que tenía un pueblo cristiano pero no le concedía la libertad entonces constantino en el 330 funda constantinopla la primer ciudad cristiana del mundo de la historia y el imperio se hace cristiano con teodosio ahora el cristianismo el fundamento del estado apa ahora entienden lo que dice marx mis queridos colegas marxistas no conocían hegel y por eso no sabían cuando marx dice el origen toda crítica es la crítica religión ¿por qué? porque hegel dice el estado tiene como fundamento a la religión cristiana era la cristiandad no el cristianismo esto lo dice Karl Levit capítulo 5 de su libro de Hegel a Nietzsche la cristiandad es una cultura que toma el cristianismo lo hace su fundamento pero lo invierte porque ahora el crucificado aparece en la guíos en la gran basílica de Constantinopla que hoy es una gran mezquita en Istambul ponen a un Cristo en la cruz pero con los ojos abiertos y sin sangre en sus manos porque es un Cristo en la cruz pero resucitado entonces no es doliente ya es triunfante Cristo rey el cubilete señores que yo sepa Cristo nunca fue rey fue un pobre que criticó al emperador y por eso lo mataron pero por eso tiene un mensaje para los pobres estoy obrando según una lógica distinta entonces en el cuarto siglo el cristianismo es invertido pasa a ser una cultura y el que no es cristiano ahora es perseguido y los no cristianos son bárbaros y se los persigue en nombre de Cristo como es si si justamente fue perseguido por abrirse al samaritano por abrirse a los no judíos que se llamaban los goim él dijo una nueva buena a los pobres de todo el mundo no era nacionalista era un judaísmo proselitista por eso Pablo de Tarso iba a la sinagoga y le demostraba con la Biblia que había venido el Mesías pero cuando ya no lo aceptaban salía con los griegos y le decía a los griegos miren hay una esperanza y ustedes son esclavos pero son hijos de Dios y entonces surgía una dignidad entre los pobres que no se evidenciaba inmediatamente por destruir la esclavitud iba con el tiempo a producir la explosión de la democina entonces primera contradicción es un cristianismo invertido que puede aceptar la dominación en la sociedad no hay contradicción entonces ese es el caso segundo una segunda posible relación el creyente acepta la dominación práctica del capitalismo o del mundo o de la ciencia económica naciente que es construida por un calvinista en en Glasgow en Manchester que no es Londres porque es la parte presbiterana no anglicana de Inglaterra y describe al mismo capitalismo como coherente con el cristianismo invertido o es decir la segunda etapa es que se diluye que haya dominación en la sociedad o es decir se describe un sistema capitalista en donde no hay una dominación del rico sobre el pobre sino que en el estado de naturaleza en el estado de naturaleza cada uno es propietario de sus bienes dice Adam Smith el origen de la riqueza en nación pero también en el estado de naturaleza los ricos compran el trabajo de los pobres y eso y eso es estado de naturaleza o es decir que todavía no entramos a la historia y Marx va a decir ¿cómo? que haya ricos y pobres hay que ya explicarlo pero para Adam Smith el punto de partida entonces no solo se invierte en cristianismo se invierte también la sociedad porque se oculta la dominación en una teoría que no ve más la dominación y es la economía política clásica y neoliberal de Adam Smith hasta Hayek tercera posibilidad es el economista se opondría a la dominación económica del capitalismo habiendo previamente efectuado una crítica a la economía política Marx lo que demuestra es que teóricamente el capitalismo incluye una dominación porque en la relación trabajador capital no le paga todo el fruto de su trabajo le roba y ese robo es un problema ético no es un problema científico como pensaban el marxismo linismo claro que según una ciencia pero no la ciencia positivista ni la de Althusser ni de Popper era la ciencia alemana dice Marx la ciencia alemana se construye desde Hegel no tengo tiempo para explicar entonces el marxismo linismo se hizo positivista y entonces no pudo entender más al propio Marx y de ahí entonces que ahora se produce una contradicción porque Marx muestra la dominación en la sociedad pero al mismo tiempo el cristianismo tradicional lo toma como contrario a ese descubrimiento del pecado del capitalismo porque en el cristianismo invertido acepta la dominación la cuarta posición es que el mismo creyente descubriendo el sentido crítico del mensaje cristiano se juega por el pobre por el oprimido como el fundador del cristianismo y tiene a su vez una economía política o una política que le demuestra donde están los pobres y están los ricos y entonces el cristianismo y la ciencia ahora funciona de nuevo coherentemente eso fue la teología de la liberación porque todas las teologías que hacía Europa era una teología que pensaba la cristiandad y que se había identificado con el capitalismo miren desde Rerum Novaron adelante 1898 por hablar de la doctrina social de la iglesia se critica el socialismo primero en bloques sin saber lo que era ¿por qué digo sin saber lo que era? porque lo he estudiado y puedo decir que no lo conocían ni los papas ni los jesuitas no lo conocían creían que había oposición entre Marx y el pensamiento bíblico que era ateo en 1970 yo escribí un artículo que se llama el ateísmo de los profetas de Israel y de Marx Isaías en el monte Carmelo reunía a todos los dioses de los pocos le encendía fuego y decía a ver a ver griten tiene ojo y no ven tiene boca y no hablan tiene oído y no oyen y se reía Isaías de los dioses era ateo de todos los dioses menos del dios que estaba más allá de todos pero cuidado ese dios que estaba más allá más en el fondo nunca lo afirmó negó la divinidad de los dioses profanos el capital no es dios y es el tema del fetichismo pero nunca afirmó que podía haber un dios positivamente existente no pero de haberlo hecho no era contradictorio al proceso de liberación porque eso fue el origen de lo que se llama teología de liberación en América Latina allá por los años iba a decir 1968 el 68 de Berkeley París Tlatelolco el cordobazo en Argentina la juventud se levanta contra el sistema Marcuse y hay toda una renovación teórica los jóvenes se comprometen en el proceso sin embargo les voy a contar una anécdota que no es muy conocida y es biográfica un poco como diría Kierkegaard en temor y temblor yo en mi juventud era un poco Quijote o decir hacía cosas increíbles locas terminé mi primer doctorado en Madrid de filosofía y estando en París me dije mi padre me había enviado 100 dólares para ir a un campo de trabajo en Alemania y estando en París me dijo me voy a ir a Israel 1958 y con 100 dólares llegué a Jerusalén auto stop no pagué nada mi dieta era una baguette de pan grandota un huevo una fruta un litro de leche y se me acabó el presupuesto llegué a Napoli atravesé toda Europa además maravilloso porque yo iba haciendo auto stop y me llevaban de un camión a otro camión y el camionero me veía tan pobre que hasta me invitaba a su casa y yo iba solo así que iba conociendo Europa llegué a Napoli y tenía 46 dólares y entonces pensé que podía tomar un barco al Medio Oriente y efectivamente un barco turco que costaba 45 dólares compré pero no tenía derecho a comerlo durante los dos días que era el viaje de Napoli a Beirut y faltaba una semana y ya no tenía más dinero empecé a pedir limosna peregrino a Tierra Santa y vivía una semana muy bien dormía en el suelo y todo tomé el barco y llegué al Líbano era la época en que había una guerra en el 68 entre Líbano y Siria no la actual sino una pequeña hacer autostope entre Líbano y Siria era muy complicado porque estaban en guerra y se escuchaban los tiros entonces bajé de Beirut a Staura y subí las montañas del Líbano y cuando llegué a la frontera ya no había ningún auto ni nadie que pasara solamente camiones militares ¿qué hace usted acá? yo voy de peregrino a Tierra Santa me subieron en un camión de soldados y llegué a Damasco desde la montaña maravilloso me pasé un tiempo en Damasco llegué a Jordania y llegué a Israel y después terminando mi doctorado me pasé dos años en Israel trabajando carpintero en una pequeña billorrio que se llama Nazaret debo ser el primero en los 20 siglos que hizo tal Quijotada no conozco de otro bueno eso era en el año 59 60 en ese Nazaret había una sinagoga y en esa sinagoga el tal Yeshua tomó el texto de Shaias y dijo Ruach Adonai Alai en hebreo el Espíritu de Dios me ha consagrado eso es el Espíritu de Dios me hizo el Mesías para dar una buena nueva a los pobres eso fue Nazaret entonces ahí yo capté la estructura filosófica metafísica y ética del pensamiento semita que es Nabucodonosor que es todo el pensamiento semita babilónico asirio fenicio palestino judío cristiano y maometano todos tienen una misma estructura después de dos años volví a Europa cuatro años en Francia dos en Alemania volví a América Latina y cuando volvimos a América Latina no era yo solo era todo un grupo de gente formado en Europa muy bien yo había estado diez años en Europa dos doctorados yo tenía una licenciatura hizo otra licenciatura venía bien formado y cuando aterrizamos en América Latina entre otras cosas los jóvenes en el año que yo volví fue 67 empezaban a comprometerse en los grupos revolucionarios y entonces miren había un movimiento universitario cristiano no solamente marxista usted se acuerda en el libro de Marta Harneke los elementos fundamentales del marxismo un libro de 50 ediciones yo conocí a Marta Harneke en París ¿saben quién era Marta Harneke? la presidenta de la acción católica universitaria en Chile la mujer que más propagó el marxismo en América Latina porque fue alumna de Althusser en l'école normal superior yo estaba en París y era amigo de Marta voy a decir eso ya era en los 60's pero desen cuenta que la idea de los pobres surgió en el 59 y 60 en Nazaret y esto que les estoy diciendo es un testimonio porque esto es 10 años antes que Gustavo Gutiérrez lanzara la idea de la teología de la liberación y que Rubén Alves escribiera en la universidad de Yale una tesis de teología que se llamó Toward a Theology of Liberation hacia una teología de la liberación en 1968 Rubén Alves era un presbiterano no católico su libro su tesis se llamó hacia una teología de la liberación pero como el nombre era extraño le pusieron Theology of Hope Teología de la Esperanza porque Moltmann un amigo que he conocido en Alemania he comido con él en su cátedra igual que Hans Kühn y muchos otros estaban eran muy famosos y le pusieron Teología de la Esperanza y no de la liberación eso en el 68 antes de Gustavo Gutiérrez en realidad la teología de la liberación y es interesante la tesis de él la he visto en original en la biblioteca de Princeton Princeton porque es presbiterana él hace un diálogo entre el cristianismo y Marcuse y entonces habla de un humanismo mesiánico y de un mesianismo humanista entonces el mesianismo humanista era más bien el cristianismo y el humanismo mesiánico era el de Marx y hace un diálogo en su tesis 1968 entre Marx a través de Marcuse y el cristianismo aplicándolo a América Latina porque los jóvenes universitarios se estaban comprometiendo en los procesos revolucionarios la semana pasada murió François Utard apareció algún artículo yo conocí a Utard en el año 57 me acuerdo que yo tenía 23 años él venía de Chicago donde había defendido su tesis doctoral y lo conocí ese año y hemos estado todos estos años trabajando juntos en Nicaragua en Cuba y en Mil Lados el tema era que los jóvenes al comprometerse en el proceso revolucionario y decía esto de Utard porque en Loaina me tocó dormir en la Maison Saint-Jean en una habitación y me dijeron aquí dormía Camilo Torres alumno de François Utard que viene de morir Camilo Torres el guerrillero colombiano y cura candidato a rector de la Universidad de Bogotá que mataron en la guerrilla antes del Che Guevara ahora un cura que se metía en la guerrilla ¿cómo era? porque toda la juventud estaba era revolucionaria pero al meterse a la revolución su cristianismo se evaporaba porque como era un cristianismo ortodoxo de derecha no podía entender qué significaba un compromiso político y su fe que era etérea clerical y entonces era necesario volver a los orígenes para tener una fe que me permitiera ser guerrillero y por eso Camilo Torres tiene textos donde dice yo soy un cura pero me comprometo por la patria y entro a la guerrilla y lo mataron sin tirar un tiro pero lo mataron entonces desen cuenta que estamos hablando yo en el 67 volví de Europa y entré yo digo en un terremoto todo el continente estaba en llamas y fui profesor de un instituto en Quito donde tenía 200 alumnos que venían de toda América Latina y yo mostraba una historia de la iglesia completamente distinta de los primeros siglos habiendo vivido en Nazaret conociendo el hebreo leer y hablarlo y entonces podía enseñar a esa gente y me empezaron a invitar a todas partes de América Latina desde los chicanos en Chicago o Los Ángeles a Cuba a Brasil a Trinidad Tobago a México y todas partes y entonces de ahí surge la hipótesis de hacer una teología completamente distinta no es extraño que Gustavo Gutiérrez uno de los fundadores porque no es el único ni el primero era en la Universidad Católica de Lima profesor de marxismo y teólogo y entonces él empieza a hacer la comparación de cómo el marxismo se juega por los pobres lucha contra el capital pues si eso es la esencia del cristianismo y lo único que hay que hacer es repensar las cosas y entonces de ahí surge un pensamiento que se llamó teología a liberación pero y eso es lo importante en esos en esos años no años antes Walter Benjamin judío desde su juventud movimientos judíos había repensado también desde su judaísmo y simpatizaba y leía a Marx y él entonces también hizo una vinculación entre el judaísmo y el cristianismo y por eso formula la la expresión el mesianismo materialista ahora da la casualidad que mis primeros trabajos fueron justamente en antropología filosófica mi primer libro se llama el humanismo semita y entonces ahí yo trabajaba cuál era la concepción de los pueblos semitas del ser humano pero cuidado semitas eran los abilónicos los asirios los fenicios los palestinos de los cuales un grupo se llamaban los hebreos y la lengua hebrea es un dialecto palestino y de ahí salió una secta del pensamiento judío hubo una secta que surge en el sexto siglo ante la era común o era cristiana porque los judíos fueron fueron ocupados su tierra Jerusalén por Nabucodonosor y tomó toda la élite y se la llevó a Babilonia y entonces la élite de Israel quedó en el exilio y ahí es donde para no olvidar su pasado escribieron eso que se llama el antiguo testamento que es en realidad el antiguo contrato porque para no olvidarlo y eso dio como origen un grupo judío que yo le llamo secta que es lo rabínico que estaba en Babilonia y que se va expondiendo en todo el medio oriente y cuando llegan los griegos se expande por todo el mundo helenista cuando llegan los romanos se expande por el mundo romano y es hoy el judaísmo es la secta rabínica de los rabí que estudiaban la Biblia pero no el templo porque el templo estaba en Jerusalén y en Israel en el primer siglo o es decir le llamamos primer siglo por la segunda secta que son los mesiánicos los mesiánicos es una secta judía el tal Yeshua judío los doce discípulos judíos todo lo que hicieron es judío es la segunda secta judía una era la rabínica la otra la mesiánica y estaba el templo que era el centro pero viene Tito y destruye el templo y se acabó el judaísmo del templo y entonces quedan las dos sectas la secta rabínica que es muy estricta que no está abierta a los goim como se llama en hebreo que eran los paganos y la otra secta que funda Joshua que son los abiertos a los paganos y estos son los mesiánicos y terminan por ser los cristianos es la otra secta judía cien por cien o es decir no tienen influjos judíos son judíos todos los primeros entonces Taube y demás hoy se estudian estos temas y hay que volver a ese espíritu del origen si se vuelve a ese espíritu del origen entonces los jóvenes que se comprometían en la revolución latinoamericana tenían ahora una nueva justificación se comprometían por los pobres eso era el pensamiento judío mesiánico los anabim en bienaventurados los pobres debo decir que el tema del pobre para mí fue el fundamental en filosofía porque de inmediato surgió una filosofía no una teología esa es otra historia que es la que yo he practicado y entonces me decía no no pero pobre es una palabra simbólica metafórica ambigua es clase el marxismo es lucha de clases no lucha de pobres eso es místico yo digo ah como hago para aclarármelo y me puse a estudiar Marx en 1982 me pasé 16 semestres en la facultad de filosofía aquí cerquita y entonces ahí releí Marx desde la primera redacción del Capital hasta la cuarta y la quinta redacción de eso voy a hablar en otra conferencia pero entonces cuando empecé a leer a Marx me acuerdo que Hélder Cámara era un gran obispo de Brasil dijo habría que hacer con Marx lo que Tomás de Aquino hizo con Aristóteles tomar a Aristóteles y hacer un gran comentario a Aristóteles porque Aristóteles creía en la en la eternidad del mundo no en la creación creía en el cuerpo y el alma pero no en la persona creía en último caso en Platón en la inmortalidad del alma pero no en la resurrección de la carne entonces Tomás tenía problemas con Aristóteles hacían un comentario pero decía aquí me distingo de Aristóteles porque él es un griego y yo soy un cristiano en realidad era un semita no lo sabía tanto Tomás entonces digo y por qué no hago lo mismo con Marx ya que dicen que Marx es ateo es materialista es lo más contrario al cristianismo vamos a leerlo con sinceridad y cuando yo vea que hay contradicción entre el cristianismo y Marx voy a decir vamos a ver qué hacemos empecé a leer a Marx son cinco tomos que tengo publicados en siglo XXI en México no encontré ninguna contradicción con el pensamiento semita ninguna ateo no mentira ateo del capital casi todos los cristianos creen en el capital y son ateos del Dios de Israel materialista en qué sentido que todo es físico cuando ha dicho eso Marx Marx dijo la naturaleza como naturaleza no me interesa debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia o es decir lo que me interesa es la naturaleza como materia de trabajo era el materialismo de la vida que constituye la naturaleza como materia de trabajo nada que ver con el materialismo fisicista de Olbach o del marxismo leninismo que no conocía Marx se vino abajo bendito sea Dios Marx ahora se lo puede leer de nuevo es un clásico y es un clásico del mundo actual del capitalismo que está destruyendo la humanidad ecológicamente y el que nos queda es Marx entonces lo releí entero y debo decir no encontré ninguna contradicción con el pensamiento semita y me escribí cuatro tomos y ustedes creen que algún obispo alguno me ha hecho una crítica nunca he recibido ninguna crítica de parte de la iglesia del obispo y de todos porque primero porque para criticarme hay que estudiar a Marx y no lo hace segundo porque lo he hecho de una manera muy especial lo he leído línea por línea y entonces no hay contradicción más es excelente para partir de él y hacer una teología y lo he hecho tengo un libro que se llama la ética comunitaria está en mi página la pueden leer en varias lenguas no solamente castellano portugués inglés alemán francés subcoreano muchas lenguas porque se tradujo muchas lenguas yo no digo lo que hago ahí ¿saben lo que hice? después leer los gründrices de Marx a fondo yo dije y si yo hiciera una teología con las puras categorías de Marx y ese es el libro se llama ética comunitaria no hablo de plusvalor hablo de plusvida no hablo disfrazo la terminología de Marx hice una experiencia de hacer una teología estrictamente marxista en todas las categorías que usé en ese libro nadie me dijo nada hasta me dieron el Neil Obstatt los obispos ni se enteraron lo que hice a qué punto es un prejuicio el decir Marx esto y aquello lo que pasa es que es peligroso para el capitalismo y como el cristianismo estaba casado con el capitalismo era peligroso para los cristianos capitalistas y la teología de la liberación puede volver a una teología de los primeros siglos y hoy hacer la crítica al capitalismo al liberalismo al colonialismo y entonces uno empieza a entender todo de otra manera todo de otra manera para el siglo XXI y para el XXII voy a terminar porque llevo un rato pero podríamos estar una semana o un semestre o un instituto de investigación sobre las transformaciones del cristianismo en una visión decolonial el cristianismo primitivo es al que hay que volver y hay que volver al fundador fue un hombre extraordinario no intentó como dice Pablo Richard un teólogo de la liberación fundar una iglesia fundó una comunidad al cual le dio un mensaje y sabía que ese mensaje tenía una significación enorme hoy más que nunca me acuerdo una vez en la India dando un curso de los tantos que he dado decía mire cristianizar no significa lo mismo que hacer de alguien que un cristiano porque si cristianizar significa hacerlo un mesías hay que ir al mensaje del mesías y en qué consiste el mensaje del mesías es mira en tu lado los pobres los pobres son el punto de partida debo decir que eso no es estricta y exclusivamente cristiano yo una vez en Marburg y siempre lo cuento en Alemania en la universidad de Marburg donde estaba el profesor Herman Cohen que fundó el neocantismo del cual el mismo Heidegger se inscribe y fue profesor en Marburg Heidegger Herman Cohen fue el gran refundador del neocantismo y al retirarse como profesor era judío y dijo ahora voy a dedicar mis últimos años a pensar el judaísmo y escribió un libro que se llama Metafísica y Religión Metafísica y Religión entonces yo estaba en el seminario de Herman Cohen donde se guardan los libros de él agarré un libro y lo abrí y cayó en un texto que después he buscado y he encontrado y he citado pero ahí el método dice él de los profetas de Israel consistía en situarse en el lugar de los pobres y desde allí hacer el diagnóstico de la patología del Estado qué definición es como estos trencitos que muestran México para los turistas y pasan por Coyoacán y por Santa Fe y por Polanco qué bonito México ¿no? entonces habría que hacer uno que fuera un poco cristiano entonces un camioncito que pasara por Itapalapa por Nezapalcó y otro y ya esto parece un infierno hay que situarse en el lugar de los oprimidos de los pobres de las víctimas y desde ahí como un panóptico antifoucaultiano hacer un diagnóstico de la patología del Estado fantástico pero entonces que el tema era el pobre no era la clase pero Marx habla de la clase entonces por eso me puse a releer Marx para ver cómo se planteaba el tema del pobre si era místico y había que dejarlo o la clase y la lucha de clases que era lo duro cuando me llegó un texto de los Grundis tremendo y yo pongo aquí en Guastepec tal día leo este texto que me deja pasmado y que va contra toda la tradición y entonces Marx dice la contradicción originaria que va a constituir al capital como capital es cuando se enfrenta el posesor del dinero con el posesor del trabajo entonces el posesor del dinero con el posesor del trabajo el posesor del trabajo viene en Europa del feudo en México viene de Oaxaca es un campesino es un indígena que deja el campo llega a la ciudad tiene trabajo el otro tiene dinero el que tiene trabajo tiene que vivir para vivir necesita el dinero para comprar en el mercado pero no tiene nada entonces Marx dice negativamente el posesor del trabajo no tiene nada no tiene ni materia no tiene madera para hacer la mesa no tiene instrumentos no tiene serrucho para hacer la mesa no tiene nada Marx es un pobre arme es un pauper ante festum en latín es un pobre antes de la fiesta y yo digo orgiástica del capital está desnudo eso es negativamente el trabajador antes de ser clase y entonces a todos mis amigos marxistas les digo antes de ser clase el obrero es un pobre tiene razón son el yeshúa bien enturado los pobres porque de ellos el reino de los cielos pero qué significa son el punto de partida de la historia de la ciencia de todo ahora para eso hay que ir a levinas y hacer toda una filosofía porque la teología de liberación usó la biblia pero no tenía una filosofía y debo decir que Gustavo Gutiérrez me lo decía personalmente no la filosofía no sirve no nos ayuda hay que usar las ciencias sociales la economía porque la filosofía para qué nos sirve para la teología de liberación yo le digo hay que hacerla y eso es la filosofía de liberación es una filosofía que parte de la víctima pero para eso hay que partir de la crítica a la ontología de Heidegger y Hegel y rehacer todo el pensamiento filosófico de eso me he encargado durante más de 40 años en muchas obras que ahora empiezan a ser un poco tomadas en serio pero todavía no porque son anecdóticas es de un profesor latinoamericano y como es latinoamericano no se lee hay que leer a los grandes de Europa y de Estados Unidos porque seguimos siendo coloniales negativamente es un pobre y entonces ya el pobre ya no es una la primera categoría está detrás de la clase obrera dice positiva ese pobre es la fuente adora del valor desde la nada eso todavía no ha sido captado por nadie lo he escrito hace 25 años y no entra no entra es tan inverosímil que no entra entre los filósofos y los economistas no entra Marx tiene una metafísica de la creación de la nada semita no solamente no es ateo sino es un pensador semita está complicado explicárselos porque no dice no, no puedo se necesita un semestre él se inspira en Schelling Schelling en 1841 da una conferencia contra Hegel en Berlín en 1841 para mí ahí empezó una filosofía que está debajo de la teología de la liberación criticando a Hegel porque la izquierda hegeliana se le hace ya peligrosa al Kaiser al emperador alemán llama a Schelling de Baviera para que destruya Hegel y Schelling da una conferencia sobre filosofía de la revelación las Forlessung der Offenbarung y entonces dice lo siguiente todo un libro pero el punto central es Dios es la fuente creadora del ser y de ahí Hegel va a tomar somos nosotros los pastores del ser pero el ser es la totalidad y la fuente creadora no es el ser para la tradición Dios era el ser pero Schelling sabiendo lo que era la significación del ser en el pensamiento moderno dice no, no Dios no no es el ser sino es el creador del ser y el ser es el fundamento del sistema entonces él usa en alemán palabras muy precisas y como nosotros en filosofía íbamos religiendo a Marx en alemán en mi caso y los alumnos se fueron metiendo al alemán para poder entenderlo íbamos tras las palabras entonces fuele significa fuente Dios es la fuente creadora del ser el ser es la totalidad del capital como sistema y su fundamento que en alemán se llama Grund Grund es el fundamento es el ser el ser es el valor que se valoriza significa el aumento de una riqueza fundada en el plusvalor que no se paga al obrero en una injusticia pero la fuente que es el trabajo vivo es la cruel entonces la fuente es creadora del fundamento y del ser Marx usa esa terminología en todas sus obras y en el capital uno dice el capitalista encuentra en el mercado una fuente creadora del valor un obrero y el obrero cuando ha introducido al que le paga el salario ese total va a ser el capital y el va a producir el valor que es el fundamento o el ser del capital el obrero es la fuente creadora del ser pero entonces está hablando de creación no de producción ni reproducción está hablando de un concepto fundamental en el pensamiento semita creatio ex ex Nilo mire esto lo he dicho en cuántos congresos me miran los norteamericanos los alemanes los italianos marxistas lo encuentran extraño no saben de qué estoy hablando y ahí queda Marx es todavía desconocido y por eso entonces que pudo ser perfectamente utilizable por una teología y lo interesante que por más escándalos que produjera la teología de la liberación debió tomar a Marx como su instrumento epistemológico para hacer una nueva teología y partió la teoría de la dependencia latinoamericana por eso en mi libro que tenías tú allá 16 tesis de economía política voy toda a decir la teoría de la dependencia marxista y pruebo cómo pero esa teoría de la dependencia está al origen de la teología de la liberación ¿por qué? porque la teoría de la dependencia dice hay países ricos que extraen plus valor de los pobres países México el tratado libre de comercio es una extracción increíble de plus valor transferencia de valor todas las reformas estructurales es un robo a mano armada de la riqueza de México que transfiere su valor a Estados Unidos brutal no tengo tiempo pero eso ¿qué significa para la teología? bueno un problema económico no significa la estructura macro mundial invisible del pecado es un pecado estructural del cual no tiene conciencia ninguno de los agentes del pecado es el peor de todos ese le llamaba Pablo de Tarso jo amartía lo voy a escribir en griego o amartía el pecado que no tiene perdón porque no se tiene conciencia de haberlo cumplido si yo no tengo conciencia como voy a pedir perdón si no lo sé entonces si uno le pregunta a un obrero ¿por qué usted es pobre? porque no fui al colegio porque me dediqué a las drogas y se echa la culpa a él y al capitalista ¿por qué tú eres rico? y bueno porque yo tengo inventivo organizo las cosas y por eso soy más rico en la competencia ninguno de los dos saben que esto está fundado en una estructura injusta injusta éticamente injusta el capital de Marx es una ética no solo es un libro científico y no poperiano sino en otro sentido de la ciencia que los marxistas tampoco conocieron sino Lukács y muy poquitos que conocían bien a Hegel bien ¿se han cuenta ustedes los problemas? esto es muy complicado pero termino en el tema que empecé pero yo siempre me voy por las ramas el cristianismo primitivo era crítico en el cuarto siglo se transforma en la cristiandad como le dice Kierkegaard un gran luterano de Dinamarca dice muy difícil ser cristiano nuestra civilización es una cristiandad y la cristiandad es la inversión del cristianismo y entonces critica al obispo de Copenhague pero también critica al más rico de Copenhague y también critica al rey esa parte no se conoce de Kierkegaard hay una tesis en Chicago de un latino que yo estuve dirigiendo la crítica de Kierkegaard contra el capitalismo también eso duró del cuarto hasta el siglo XV la cristiandad en la Europa pero era una Europa pequeña era una Europa sitiada por el mundo árabe era una Europa medieval todos sabemos lo que es la Europa medieval ahí empieza la gran mentira no sabemos lo que es la Europa medieval Europa sitiada por el mundo árabe islámico el mundo árabe islámico no estuvo en la Edad Media latinista egipto estaba en el califato de Bagdad en Kabul estaba en los sultanates Filipinas por los desiertos del norte llegaba hasta la China el mundo árabe iba del Atlántico al Pacífico Europa era 70 millones de habitantes chiquitos aislados subdesarrollados periféricas desde el 623 que parte la Edad Árabe hasta el 1492 eso fue la Edad Media una cultura secundaria pero que pasó en el 1492 por España no por Francia ni Alemania ni Italia renacentista Europa se abre al Atlántico y llega a América rompe el pueblo musulmán y por los portugueses van a África y entonces de pronto esta Europa rodea al mundo árabe que había estado antes rodeada por ello entonces es un cambio geopolítico cuidado segunda inversión del cristianismo eso es lo que pasa desapercibido esta Europa era cristiana pero los árabes habían ocupado Bizancio en 1453 y los pobres griegos estaban de capa caída lo que llamamos Europa es el mundo latino germánico no el bizantino griego ese mundo es el que va a crecer ahora muera de cristiandades católicas en Francia en España en Portugal pero después va a ser una cristiandad anglicana en Inglaterra luterana en Dinamarca Suecia van a ser todas cristiandades y ahí no son los católicos también los protestantes todavía hoy la reina de Inglaterra se le pone una corona en la catedral de Wilminster anglicana no hay así hay un rey en Bélgica que es católico pero ahora ya más bien son los luteranos los que siguen el cristianismo de ser perseguido al comienzo del 1 al 3 desde el 4 se transforman en la cristiandad pero periférica hasta el siglo 15 y desde el siglo 16 hasta hoy esa Europa Estado aún Rusia bizantina se transforman en el centro metropolitano segunda inversión el cristianismo pasa a ser imperial y eso es Cortés Cortés no es Constantino Cortés es algo completamente distinto Cortés es un bizantino pero hecho un metropolitano mundial Cortés es un español que llega a América y conquista un reino como el mexicano el primer imperio que Europa contestó fuera de su frontera fue México ni los mexicanos tienen conciencia fue el primero no hubo otro antes miren que notable pero a su vez lo hacen cristiano una con porque entonces ahora va a haber un cristiano metropolitano y un cristiano colonial vamos a ser cristiano de segunda entonces no es extraño que aquí surge una teología de la liberación crítica de Europa como también puede surgir en Tailandia un budismo de liberación en la India un hinduismo de liberación y están surgiendo hay también una teología mahometana de liberación he estado en una reunión en sur de la India hace ya 25 años discutiendo estos temas con hindúes con budistas con africanos latinoamericanos y como se planteaba esto entonces miren el problema la descolonización la descolonización tiene descolonizar el cristianismo imperial del cual Estados Unidos recibe todo muy bien armado porque como es la prolongación de Europa ellos son ahora la culminación de un cristianismo imperial y cuando Bush hace una cruzada contra los musulmanes hoy y toman a los musulmanes como terroristas están en una cruzada de los cristianos metropolitanos contra los árabes para apropiarse de su petróleo como ahora lo están haciendo en Venezuela para apropiarse del petróleo de Venezuela y armándole un lío a un gobierno que si no fuera por el petróleo del orinoco pues lo dejarían tranquilo como un país secundario que no hay problema pero hay problema pues se quieren apropiar de el petróleo y hasta la izquierda empieza a criticar al gobierno de Venezuela no dándose cuenta que es un instrumento de la inflación norteamericana para apropiarse bien entonces hemos tenido la primera inversión y la segunda inversión tenemos que volver al origen en la descolonización del cristianismo de la teología y de todo lo que eso trae y entonces si habría un mensaje que dar a los oprimidos y a los pobres de toda la tierra que no necesitarían dejar de ser budista confuciano hindú o bantú para captar el mensaje el que dijo bien adentro a los pobres en fin hay que discutir en el futuro otros temas Michel Levy entonces dice la idea que tuvo Walter Benjamin de conciliar un mesianismo judío con un materialismo de Marx era una hipótesis de trabajo y aquí en la facultad de economía en la aula ochimina ante dos mil estudiantes dijo pues yo creo dijo Levy que eso lo hizo la teología de liberación o es decir lo que Walter Benjamin tenía como hipótesis que se podía hacer la teología de liberación lo hizo o es decir estamos justo en un momento muy interesante porque entonces esto plantea la etapa de la post secularización el Estado mexicano nunca ha podido conciliarse con la religiosidad popular nunca aún desde la reforma no porque era ya positivista y liberal y no podía entroncarse se entronca el Cristo el cubilete pero eso es a la derecha que tampoco es el cristianismo popular sino instrumentalizado entonces hay muchos problemas que replantear primero se dijo del mito a lobos no el mito continúa decía Paul Ricoeur mi maestro de la sorbona el mito es un relato racional en base a símbolos y donde no se puede hablar dice Wittgenstein es bueno guardar silencio exacto Wittgenstein guarda silencio y escucha ahora el mito el mito da sentido aquello que la razón y la ciencia nunca podrá probar nunca y hay que saber los límites de la razón y el mito intenta algo más que los límites de la razón el médico puede decir este se murió y le da un certificado y entonces la viejita que se le murió al esposo pero estaba contento y ya veremos cómo le dice doctor ¿cuál es el sentido de la muerte? entonces el médico ve a la señora y le dice mire señora yo soy médico estudié la medicina y le puedo decir que su esposo ha muerto ahora sobre el sentido de la muerte no estudié nada y no sé y entonces la viejita va a decir pero entonces usted me deja ante lo más importante sin respuesta cuál es el sentido de la muerte porque el que está muerto la verdad ya lo noté pero el viejito estaba contento porque le dijo a la viejita ya nos veremos dijo hasta la próxima y estaba contento y estaba contento de dónde de lo que Pascal llamaba en la pensée los pensamientos la apuesta la apuesta una apuesta la apuesta la voy a modificar de esta manera yo apuesto y no lo puedo probar que el muerto resucita apuesto no lo puedo probar esto está más allá de la ciencia si no es no perdí nada si es ah qué bueno y ahí termina la apuesta de Pascal pero yo le arregue una tercera si es qué bueno si no es no perdí nada pero de todas maneras ya gané algo el poder ir a la muerte pensando que puede haber otra vida esa alegría no me la quita nadie y no la puedo probar entonces un sabio diría tienes que ser racional y tienes que decir a la viejita no señora eso es la resurrección no se puede probar y por lo tanto no lo afirme entonces la pobre viejita se pone triste esto tiene repercusión en su sistema inmunológico y a la otra semana se muere o es decir el mito tiene mucho que ver con la vida y lo construimos los seres humanos como la poesía como una novela uno agarra una novela empieza a leerla y se metió en la novela y vive un mundo distinto bueno el mito también decía Ricœur es racional porque da razones de aquello que la ciencia no puede probar pero no es irracional ayuda a la racionalidad de la vida esto ya serían otros temas pero para decir que en esta etapa post secular la religión la religión como crítica a la injusticia presente da mucho más potencia a la acción cotidiana miren por ejemplo lo que ha pasado en el Estado de México sabemos que es un fraude total entonces ya para qué trabajar si el 18 van a hacer otro y entonces estamos en la misma mejor vamos a ver un partido de fútbol a ver si gana México pero si hacemos eso ahí le entregamos el poder para siempre entonces la esperanza eres bloco tres tomos el principio esperanza el principio esperanza no necesariamente es racional pero no es antirracional entra en el horizonte del mito que es una construcción humana poética que nosotros inventamos si señores y es nuestra más grande invención porque no tendríamos que liquidar toda la estética todas las novelas todas esto porque son ficciones pero son ficciones que me dan sentido a la vida entonces habría que reintegrar muchas cosas a nuestro pensamiento y yo diría Marx Walter Benjamin y la esperanza del pueblo nos autoriza los intelectuales tenemos que saber acercarnos a las creencias de nuestro pueblo y no ser en cambio los racionalistas abstractos secularistas que hemos sido y la izquierda principalmente más ilustrada y moderna que realmente crítica y eso es algo que podemos en este momento superarlo así lo espero todo esto además es discutible y mi clase de hoy o mi charla de hoy no ha sido usual nunca he tratado este tema de esta manera ante un público en la ciudad universitaria pero dije yo ya que me invitan vamos a decir algo bueno ya son bastante avanzado el día pero no solamente me gustaría preguntas sino objeciones porque es ahí donde uno aprende entonces la pregunta está bien pero mejor todavía la objeción o es decir el que no esté de acuerdo un momento solo quiero agradecer a Enrique Duzel por la conferencia que acaba de dar y abrir ahora sí el foro de discusión al público me imagino que hay un micrófono que pueden pasar si lo van a pasar aquí hay una pregunta y este comenzamos la discusión entonces y le damos a él o de los pueblos originarios de América y a los politeísmos religiosos religiosos y considerando considerando la 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 digo que esto fue en base a el encuentro de culturas fue en base a una colonización y a una cristianización sería interesante ver cómo usted valora el tránsito del politeísmo al monoteísmo porque en todo esto este pues hay toda una yo creo que hay un mito que hoy en términos ya más hegeliano de la interpretación que ha situado la cultura política y también este un tanto la apología en relación con los problemas de identidad entre los mestizajes y castizajes que se han dado en América me parece que el sacerdocio cultural en todo momento es fundamento de civilidad es decir por un lado es una manera en que el hombre ha ido articulando su neurolingüística ha evolucionado ha creado civilización y por otro lado ha ido configurando toda una serie de desarrollos que lo que lo convierte en el reino del hombre en la cultura en la civilización no porque no debemos de perder de cuenta que somos producto del reino animal y que estamos congregados con el reino vegetal y el reino mineral entonces en ese sentido usted como sitúa esa esa sabia que hay porque también tendría que ver con un concepto que dejó sellado Hegel él decía que el oscurantismo del pensamiento europeo iba a estar en el renacimiento de América y eso se ha visto se ha comprobado por los periodos tan cortos que hubo de colonización y al mismo tiempo por los desarrollos yo diría tan evolutivos de la civilización de los pueblos de América no no sé cuál sea su concepto mire primero voy a ser corto primero el politeísmo al monoteísmo tendemos a pensar el politeísmo desde una concepción del deísmo o monoteísmo o decir como es ya en nuestra cultura un punto de partida un dios entonces pensamos desde ese dios que hubiera muchos pero ya es justamente centrarnos como lugar de enunciación nuestra propia cultura esos muchos dioses en las culturas no funcionan como el dios nuestro de la cultura occidental que se le inviste de personalidad unicidad etcétera y entonces habría muchas personalidades es concebido de otra manera completamente distinto si yo dijera que es concebido como fuerzas que actúan en la naturaleza como poderes entonces ya no están sustancializados absurdamente sino que ocupa otro mundo y otro sentido eso que llamamos politeísmo voy a decir no yo creo que se malentiende al politeísmo cuando se parte del monoteísmo ahora a su vez como empezó la experiencia del monoteísmo en el caso muy preciso de los pueblos semitas de la Mesopotamia por ejemplo hace siete mil años porque ahí se originaron los más antiguos códigos jurídicos y gran cantidad de mitos que de todas maneras debió haber otros muy antiguos del cual no lo conoceremos nunca en la propia África ahora justamente en estos días salió en el diario que en Marruecos se han descubierto fósiles del Homo sapiens trescientos mil años lo cual duplica por dos el tiempo y ciertamente el ser humano viene del África y ahí debieron haber aldeas hace cuarenta cincuenta mil años pero no hemos descubierto así que todavía nuestro pasado está muy incierto en el pensamiento semita y en concreto en el pueblo de Israel es muy interesante pensar el tema del monoteísmo hay muchos trabajos pero releyendo una vez a Kauski que debo decir es de un marxismo duro y al mismo tiempo cientificista que no creo que haya captado el fondo de Marx sin embargo tiene un libro muy interesante que se llama El origen del cristianismo y entonces dice en el cautiverio en Babilonia sexto siglo antes de la era común la élite de Israel tiene a un dios nacional El o Elí o o Eloá en fin la la palabra o el El va a ser Alá en hebreo y Elí o en otras lenguas semitas ellos tenían un dios nacional pero esa comunidad después se dispersa por el imperio abailónico y después por el persa y se va también dispersando por el helénico y en y en todos esos lugares ellos veneraban a su dios de origen pero entonces empezaban en todos los lugares donde había muchos otros dioses veneraban al mismo y fue surgiendo la idea de que el pueblo de la nación disolviéndose la nación empezó a ser venerado en cualquier lugar de la tierra y en medio de otras naciones y surgió el monoteísmo o es decir Israel tiene una experiencia muy particular en este sentido claro después hay muchos estudios del monoteísmo y el terrorismo y la dominación en nombre del dios único se mata a los demás bueno hay mil derivaciones pero ciertamente el monoteísmo este monoteísmo que va a ser el judío el cristiano y va a ser el islámico surge por una experiencia histórico sociológica muy precisa pero desde el cual yo no puedo criticar al politeísmo cuando uno ve los mitos de los pueblos originarios por ejemplo los mayas pues ahí hay fuerzas de la naturaleza que se expresan claro aún entre los aztecas era el dios de la lluvia pero no era un dios pensado cristiano hecho dios y a su vez había un dios con la misma concepción no no era una fuerza de la naturaleza y un espíritu que regía en un cierto horizonte y tenía un dominio sobre las aguas por ejemplo entonces no era contradictorio no es un politeísmo visto desde el cristianismo era más bien una concepción sacral sagrada de la naturaleza eso sí y habría que volver a eso hemos secularizado la naturaleza Descartes res extensa las cosas son cosas extensas la única nota propia es la cantidad y por lo tanto la naturaleza es un objeto ante un sujeto que yo puedo explotar y la explotabilidad empieza a ser una falta de consideración de la sacralidad de la naturaleza si por sacro se entiende el punto de partida absoluto de todo lo que hacemos no la naturaleza no está ante mí como un objeto la naturaleza es la totalidad dentro de la cual surgió la tierra dentro del cual surgió la vida hace 3500 millones y dentro de la cual el ser humano apareció por la evolución por lo tanto yo siempre digo los átomos que constituyen mi cuerpo son tan antiguos como el universo como el universo estuvieron en el Big Bang yo soy bien antiguo porque tengo esto mis átomos son entonces el místico no es un nebuloso irracional que le gustan las cosas raras mira la naturaleza y dice yo soy parte de ella y empieza a gustar profundizar mirar con ojos de sabiduría la naturaleza de la que yo soy parte las células que en mí no han muerto son tan antiguas como en la primer célula 3500 millones de años he dicho lo que en mí no ha muerto tiene ya 3500 millones de años soy muy antiguo no yo pero lo que soy como vida ahora hace X años que nací y yo siempre digo a mis alumnos ¿quién mereció nacer? nadie ¿y por qué nacimos? no sabemos no sabemos si la pregunta que los analíticos lógicos dicen que no tiene sentido es esta que dice ¿por qué más bien el ser y no la nada? es la pregunta que tiene más sentido aunque los analíticos no entiendan porque están entre las cosas pero no saben lo que son el ser ¿por qué existe el universo? no sé ni nunca lo sabré y entonces surge el mundo del mito que empieza a pensarlo de alguna manera para usarlo de una manera entonces si yo pienso que el ser humano es cuerpo alma y el alma es inmortal y es ingenerada no es inocente porque si el alma es lo fundamental el cuerpo no tiene importancia y entonces tengo un esclavo no tiene importancia y comer no tiene ninguna importancia pero en el libro de los muertos que es el libro de los vivos porque era lo que escribía el faraón y después los campesinos en la tumba para resucitar dice Osiris el dios de la resurrección que has hecho de bueno en la vida y entonces el muerto dice di de comer al hambriento capítulo 125 libro de los muertos dar de comer al hambriento jamás se lo hubiera imaginado a un griego como un acto bueno si el cuerpo es el origen del mal para protino el bueno es el alma y el cuerpo limita al alma es el origen del mal o protón cacón el pecado original es tener un cuerpo eso es cristiano y hebreo no es griego la biblia no habla para nada del pecado original el mito de Adán y Eva no tiene nada que ver con el pecado original el pecado original es fetichizar las cosas que es otra cosa entonces si yo pienso que yo soy unitario no hay alma ni cuerpo sino carne muero y resucito entonces el cuerpo es importante dar de comer al hambriento es fundamental dos mitos la inmortalidad o la resurrección son mitos pero la inmortalidad fundamenta una vida cotidiana de desprecio al cuerpo la resurrección del cuerpo no de la carne que no tiene nada que ver con el cuerpo de la carne funda una vida cotidiana de respeto al cuerpo a la carne por lo tanto das de comer al hambriento es la primera exigencia ética porque es la condición de posibilidad de la vida lean mi ética de 700 páginas no digo más que eso entonces el mito inaugura una vida cotidiana distinta pues si no hay tal mito hay que inventarlo si no hubiera un dios que le dice a Moisés saca a los esclavos de Egipto si no hubiera habría que inventarlo como puedo inventar 100 años de soledad para que ayude a los esclavos salir de Egipto entonces hay que repensar estas cosas con otros ojos más allá de la modernidad más allá de la ilustración secularista que reduce claro reduce lo sagrado a los cotidianos pero entonces Marx dice cuidado porque en ese cotidiano profano hay una nueva teología dice usted le dice a los judíos y cuando estaba en New York dando un curso un bibliotecario judío dice ah usted es marxista Marx era antisemita ¿por qué? porque en los en sus reflexiones sobre la cuestión judía dice que el dios de los judíos es el dinero es antisemita yo le digo usted es judío sí y los profetas no critican a Israel por los pecados que han hecho son los mejores de Israel porque los que nos critican es bueno entonces habría que tomar con cuidado todo esto porque tenemos que re Max Weber dice hemos hemos secularizado la realidad la hemos desencantado hay que reencantarla y quienes la encantan son nuestros indígenas ellos cuando van a a trabajar la tierra le piden permiso a la tierra madre ese respeto sagrado tenemos que tener nosotros porque nosotros usamos la naturaleza como explotable y nos vamos a suicidar porque la estamos destruyendo por los problemas ecológicos tenemos que volver a un respeto sagrado en el sentido que es un fin y no un medio la naturaleza porque Kant decía que el fin y no medio era la persona humana de acuerdo pero la persona humana si no toma la vida como un fin pues se está suicidando porque cuando matemos la vida en la tierra pues desapareceremos nosotros con la vida entonces reencantar la naturaleza los mitos la tenían encantada hay que volver a los mitos y Hinklamer tiene un libro que se llama crítica de la razón mítica y dice la ciencia moderna la de Einstein y la de los más grandes científicos tiene muchas veces detrás un mito el progreso y por el progreso inmola la humanidad entonces ¿qué es eso? es también un mito entonces la cuestión es que el ser humano siempre tiene como último horizonte un mito hay que discernir los mitos y Ernst Bloch en el principio esperanza tres tomasos analiza enorme cantidad de mitos dice los mitos son el sueño despierto de la humanidad pero hay mitos alienantes y es el de Prometeo porque Prometeo se levanta contra los dioses los dioses lo condenan y el pobre Prometeo no tiene salida eternamente sufre en cambio Paul Ricker muestra que hay un mito interesante el mito adámico y el mito adámico es un mito en el que el ser humano comete una falta pero puede ser perdonado y empieza la historia además ese mito puede ser inversamente interpretado el mito adámico mire si lo interpreto así como lo hace Pablo Richard un teólogo de la liberación en Costa Rica el paraíso era un sistema bajo la ley era un paraíso de la ingenuidad era un paraíso de la dominación cumple la ley no comas del árbol de la vida que extraño si es de la vida tengo que comerlo no comas porque serás como Dios ser como Dios es ser libre la ley le dice no comas y que hace Adán mejor Eva come va más allá de la ley porque la ley es injusta y entonces cuando come boom desaparece el paraíso de la inocencia y de la ingenuidad y surge la historia y ahora aparece el mal y el bien y el ser humano es responsable era al revés de lo que decían otra interpretación y es un mito lean un libro de Pablo Richard un gran pensador en Costa Rica y entonces fantástico es la mujer la que despierta al varón y en cambio en el machismo tradicional era la mujer la que era el origen del pecado de Adán por la tentación pero al contrario Eva dijo como el árbol de la vida hay que comer seremos como dioses claro y comió y entonces vino la vida y fueron como dioses responsables de la historia y entonces dice Richard y ahora si el pecado pudo tener perdón y no como prometeo que cometiendo el pecado no tuvo más perdón y eternamente siguió en el pecado esto es trágico es la tragedia en cambio Adán es dramático compren el libro en siglo XXI la simbólica del mal y yo escuché esas clases en la Sorbona de Paul Riquero 1961 los dos grandes mitos prometeo encadenado lo trágico el Adán tentado lo dramático nada que ver con el pecado original sino con el pecado de todos los días que no debo cumplir la ley injusta y si ahora yo respeto el juicio de un instituto electoral del Estado de México soy injusto y si no levanto mi dedo cometo un pecado si no me revelo y pataleo un poco al menos y si todos pataleáramos esos sinvergüenza dejarían de hacer ese tipo de juicio como pueden decir que no hubo fraude hay que ser injusto para hacer un tal juicio pero nos acostumbramos a que la injusticia sea lo habitual como el paraíso en donde todos respetamos la ley aunque sea injusta no hay que comer del árbol de la vida para levantarse contra la injusticia y crear un mundo nuevo miren el sentido de las cosas es justo y lo inverso de lo que nos quieren enseñar dije que iba a ser corto pero parece que mentí otra pregunta bueno Erick Serna tiene una pregunta solamente quería pedir si se pueden presentar para que nos compartan el contexto de donde nace su pregunta y que sean breves para que podamos recaudar las más preguntas que se puedan buenas tardes gracias por esta oportunidad soy Erick Serna Luna soy estudiante del doctorado en estudios urbanos del Colegio de México y realizo una investigación sobre el comercio popular en el metro de la Ciudad de México mi pregunta va son dos son rápidas la primera es respecto a este sistema que usted nos presenta sobre el pobre que después es el trabajador es decir el creador de vida y allí a lo mejor mi discrepancia con Marx quisiera saber su opinión respecto a el tratado que él hace del lumpen proletariado y si no está haciendo como una división entre ciertas clases de pobreza por decirlo de alguna manera entonces no sé cuál sea su opinión respecto a esa a esa cuestión y la segunda tiene que ver con la cultura popular que me parece que se deriva un poco del lumpen usted menciona que no hay una reconciliación entre el Estado mexicano y la cultura popular sin embargo pareciera ser que el poder de dominación en México tiene ciertos contubernios con la cultura popular con los grupos populares entonces no sé si más que reconciliación sea como un uso muy funcional de ellos que a lo mejor es una polémica también con el populismo que hace poco lo leí en uno de sus textos y no sé si fuera posible que pudiera abundar en ello sería todo gracias Agamben creo que tiene razón cuando dice proletariado en la época de Marx eran como los descamisados los los prescindibles eran las masas lumpen no era propiamente todavía la clase obrera entonces Marx dice lo más negativo en la sociedad es el punto de partida eso me parece que es absolutamente racional racional de un punto de vista pues hasta analítico y formal el sistema o todo sistema es puesto en cuestión desde sus víctimas que son los que inevitablemente sufren los efectos negativos que en el mejor de los casos comete el gobernante o el que domina el sistema aún sin conciencia de tal manera que hay que partir del fondo de la sociedad de su sufrimiento yo pienso la situación que estamos viviendo en México es realmente terrible si es que el sistema legal es tomado por una minoría y manejado de una manera cínica que ya no hay manera de defenderse porque un instituto electoral dice está bien no ha habido fraude y sabemos porque en nuestros celulares nos llegaba todos los días imágenes de gente que se reunía y se le preguntaba qué está haciendo usted ahí ahora están comprando votos cuánto pagan mil pesos y se puede ver y eso lo tenemos nosotros todos y el INE el señor Córdoba y lo digo porque es profesor de la universidad y el otro día un conciudadano lo interpeló en nombre de su padre y yo lo interpeló en nombre de la UNAM cómo puede él como instituto nacional electoral no indagar los casos en donde hay fraude es muy fácil envíe 40 empleados 20 empleados 5 y recorra los lugares donde se sabía que se estaba haciendo grabara tomara testimonio y podría hacerlo no esperan que la gente sea la que proteste y según el debido proceso o decir que poco más tiene que ir a un notario y hacer una declaración pagar mil pesos al notario para que le pueda aprobar que el celular y que grabó el imposible entonces volviendo al tema el proletariado eran los últimos y después se le fue llamando a la clase obrera hay muchos tipos de exterioridad del sistema y hay muchos tipos de explotación me acuerdo quien que la me decía hoy ser explotado o es decir crear plusvalor es casi un privilegio porque lo demás están excluidos del sistema ni tienen salario y entonces están destinados a vivir como pueden pero ni explotados están porque son el residuo lumpen de la sociedad no sé si respondo hay distintos sistemas y a su vez distintos tipos de exterioridad no es lo mismo ser explotado en el sistema el obrero asalariado que ser el excluido que ni tiene trabajo y más llama al que llega del campo le llama pauper ante festum el pobre antes de la fiesta yo le llamo orgiástica del capital está el pobre en infestum que es en la fiesta es el que crea plusvalor pero está el pauper post festum que es el desempleado entonces no es lo mismo en las tres situaciones y sobre todo el más pobre es el excluido y entonces su abuelo fue ya desempleado su padre y él y ya viven en en Iztapalapa y en nuestros grandes urbes gente que son hijos y nietos de desempleados y que son marginales y entran en toda la economía también marginal es un grado exterioridad mucho mayor al propio obrero entonces ahí hay un tema de fondo segundo el estado y la cultura popular ahí hay muchos temas muchos uno de los primeros es que claro la religiosidad del pueblo que viene desde antes de la conquista porque la tonancincla nuestra madrecita de la tierra la cuatlicue era venerada en donde después los franciscanos pusieron la imagen la virgen de Guadalupe que trajeron de España pero era el culto a la tierra madre a la madre tierra y los indígenas siguieron venerando a la tonancincla ahora en nombre de la virgen de Guadalupe que hay un colega que acaba de hacer una tesis de filosofía política en München Alemania mostrando que ese texto de las revelaciones de la virgen lo escribieron estudiantes nahuas del colegio Tlatelolco en contacto con grandes sabios aztecas los clamatinimes y es un relato crítica de la conquista la revelación el relato de la virgen es una crítica de la conquista pero hay que ver muy bien el tipo de símbolos que se usan por eso que pongamos su márraga que es el obispo queda mal en el relato duda no tiene ninguna fe en que este indígena traiga un mensaje lo cual significa que el sujeto crítico es el indígena y la propia iglesia es criticada debo decir que de este grupo estudiantes uno encabezó una revuelta y lo mataron quemado y hoy tenemos una escuela política para jóvenes de un partido político que lleva el nombre de este joven que allá por 1540 fue muerto por levantarse contra el proceso de la conquista entonces esa religiosidad popular que era azteca maya otomía etcétera que recibió elementos cristianos pero entró en un proceso de creatividad popular es la que levanta por ejemplo la virgen de Guadalupe pero es una virgen de los indios contra la conquista luego lo toman los criollos contra los españoles y es interesante yo he escrito un artículo de la virgen de Guadalupe bandera de Hidalgo contra la virgen de los remedios bandera de los españoles en el 1810 entonces yo digo lucha de vírgenes lucha de clases porque esa es la religiosidad entonces esa religiosidad a través del positivismo va a ser va a empezar un proceso de secularización y el Estado mexicano va a tener dificultad en establecer un contacto profundo con la religiosidad popular aún la revolución del 10 y por eso después el fenómeno de los cristeros que es una vuelta entonces por una parte el cristianismo es de derecha y el Estado es más bien secularista ilustrado positivista y al decir positivista digo racista preponderantemente blanco y luego mestizo pero nunca indígena y entonces toda la ideología va a ser más bien la raza cósmica de Vasconcelos que es el criollo pero no la raza originaria que son los indígenas a eso les toca integrarse y tener hijos mestizos y desaparecer como indios entonces ahí tenemos problemas que habrá que repensar y al decirlo con temor y temblor porque toco cosas ya muy especiales y esa cultura popular sigue existiendo y se le llama populismo el populismo es alta en boca de todo el mundo pero el populismo no es lo mismo que lo popular y la cló no distingue entre pueblo popular y populismo estoy de acuerdo con la cló en muchas cosas pero no en la confusión para mí populismo es un manejo de lo popular con otros fines justamente el gobierno es populista el que Trump es populista pero un Evo Morales no es populista eso es popular hablan por el 70% del pueblo boliviano entonces hay que distinguir en el librito las filosofías del sur pongo las cinco tesis sobre popular populismo y pueblo y el concepto de la analogía me da ahora la solución definitiva lógica de mostrar que el concepto de pueblo es analógico es decir tiene distintas concepciones en algo que es común pero en algo que es distinto no es identidad y diferencia es un problema lógico complicado pero que se juega sobre ello para entonces deslegitimar todo lo auténticamente popular como populismo y yo creo que ahí hay que distinguir cosas el pueblo nuestro tiene una sabiduría propia lo que pasa y ese es el gran tema que es distorsionado por la mediocracia y entonces miren en el Estado de México pues las regiones que han votado más por el gobierno del Estado de México o sea todas las regiones más pobres más alejadas del centro más alejadas de una visión crítica pero además con un 60% de participación que uno dice ¿cómo? de pronto los indígenas participaron tanto si son los más indiferentes ante esto que les extraño lo cual entonces crea la duda si no están los números agrandados y por eso se pide que se revise pero no se quiere en fin está hay otra pregunta allá atrás no tenemos tiempo disculpe hay una pregunta y buenas tardes soy Eide García de aquí del CEICH y bueno primero agradecerle su conferencia siempre muy rica y que nos hace pensar y preguntarnos muchas cosas quizá me voy a salir un poquito de lo anterior que han preguntado pero quería en esto de que la conferencia se llamaba diálogo interreligioso y de que finalmente usted también pareciera inscrito en esta línea de pensador semítico en qué sentido en el papel que tiene el lenguaje para decir las cosas es decir pareciera porque usted lo demostró a la hora de escribir de ir a las lenguas digamos en las que está escrito y hacer una filología entonces quizá la pregunta para no extenderme mucho aunque habría muchas cosas que decir al respecto es cómo pensar una ética de la filología porque también y usted lo decía o sea Levinas mismo habla del decir del otro y cómo establecer un diálogo con no sólo con ese otro sino con otras lenguas con otros lenguajes y cómo ir porque usted comenzaba con esa frase de Marx de filosofía historia teología y del de ir más acá de la verdad pero ciertas verdades tienen una lengua dominante entonces cómo interpelar también desde esas otras lenguas o lenguajes que no son las dominantes o sea cómo establecer si hay una simetría entre el decir una 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 forma de lograrlo eso perfecto me encanta efectivamente el diálogo intercultural que estamos recién iniciando exige justamente el conocer otras lenguas otros mundos y eso es todavía un desiderato es una cuestión del futuro y yo me acuerdo hace como 20 años hicimos un encuentro un diálogo que se llamaba así The Poor Challenge The World Religion el pobre interpela a las religiones universales entonces había budistas hindúes maometanos y cristianos y podría haber haber habido otros en Colombo la capital de Sri Lanka y fue extraordinario porque le dedicamos dos días a cada una de las religiones universales y empezaron los budistas eran seis scholars que venían de Sri Lanka pero conocían la lengua originaria del budismo y eran profesores universitarios pero también con movimientos populares y entonces ellos mismos se hicieron la pregunta y dialogábamos que tenía que ver el pobre con Buda y fue extraordinario porque dijeron nunca lo habíamos pensado pero Buda sale de su palacio y encuentra un viejo pobre enfermo y encuentra el sufrimiento y eso es el origen del budismo y después pasamos al hinduismo y entonces dicen antes que hubiera en el mundo hindú castas había un concepto de rita que era la vida y la vida de los pobres y después pasamos al islam y había un teólogo de Bombay que había escrito una teología de la liberación islámica y dice miren el profeta Mahomet en la Meca lo que hace es criticar a los ricos de las tribus que en el comercio entre Persia y Bizancio se guardaba toda la riqueza y no la repartía con los pobres de su tribu esos textos están como shuratas como versículos en el Corán eso fue la causa por la que Buda Mahomet fue expulsado de la Meca una crítica económico social bueno y fuimos así viendo que el pobre estaba al fundamento de las religiones universales claro yo cuando me preguntan esto yo digo miren apenas si en mi vida yo he podido ampliar el horizonte y del cristianismo llegar al judaísmo y al mundo islámico que son como dos mil quinientos millones de personas casi la media humanidad pero falta el hinduismo el confucionismo oriental y todo esto ¿no? es necesario las lenguas y es necesario entrar a las otras culturas para hacer un diálogo pero hay muchas coincidencias y tenemos que hacerlo de eso se trata justamente en el próximo futuro pero no para constituir una cultura universal una sino lo que llamamos un pluriverso analógico porque durante muchos siglos estas grandes culturas van a coexistir y van a ir dialogando aprendiendo de las otras pero seguirán cumpliendo con un proceso tradicional ¿qué pasará en la humanidad dentro de mil años? no sé y si no tomamos medidas ecológicas habrá desaparecido el lomo hace rato porque se habrá suicidado pero de durar tiempo yo llamo transmodernidad a esa cultura que sea el fruto de un diálogo intercultural por ahora yo soy mi latín mi griego mi hebreo ni siquiera el árabe estando en Israel un compañero dice te voy a enseñar el árabe y me enseñó tres o cuatro cosas y dijo ah pero si lo pronuncia muy bien y como que no si el castellano es casi árabe lo pronunciaba bien los franceses tenían dificultad pero yo estaba estudiando hebreo y iba a estudiar árabe también hubiera sido bonito pero me superó a mi generación la nueva generación debe empezar a estudiar el mandarín el sánscrito para hacer este diálogo debo decir que hay inventos electrónicos y ahora uno puede hablar en castellano y sale en mandarín en árabe o en alemán entonces posiblemente no haya que estudiar tanto las lenguas sino usaremos aparatos que nos permitan la traducción simultánea hasta ahora ya hay celulares para 32 lenguas entonces puede que nos ayude pero esto es una tarea para el futuro y estoy dando más bien las condiciones de posibilidad de ese diálogo por eso el librito se llama filosofías del sur en en ACAL que es filosofía de África de la China de la India del mundo islámico de América Latina dejemos un poquito de lado Europa Estados Unidos los países centrales y empecemos un diálogo entre nosotros y hay temas apasionantes que van surgiendo pero de gran nivel el último que he descubierto es Bembe un pensador Bantú pero que habla de la esclavitud como una necropolítica más allá de Foucault de Carl Schmitt de Agamben y refutándolos desde la experiencia de la esclavitud impresionante ese ya es un filósofo a mucho nivel y es un africano de paso ponga su nombre M. Bembe dos veces B y admiración dos millones de contactos en su página no es así no más tener dos millones de contactos es ya ser muy conocido hemos iniciado un nuevo mundo descolonizado y esto es parte de ello son experiencias particulares del asunto ahora yo a la una me están ya buscando para otra reunión así que tengo que dejar aquí si había una pregunta pero yo creo que por razones de tiempo me tengo que ir no se va a poder aplausos 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 aplausos